Bueno a ver si llega ya este 3 la verdad chicos y chicas y salimos de dudas de muchas cosas que se están diciendo, de muchos rumores y sobre todo de muchos datos que van apareciendo por ahí Dos nuevos modelos de Xbox One podrían estar en camino pero lo que está claro es que ahora mismo es una verdadera incógnita cuáles van a ser las características de o esos dos modelos o el modelo que haya Porque la verdad no se, bueno yo no me creo ya ni que vayan a ser dos, estoy seguro de que va a haber uno, de que en este 3 se va a presentar una revisión de Xbox One Pero bueno en este caso vamos a ceñirnos a los rumores, bueno a los datos que os voy a dar ¿vale? En este caso se habla de dos modelos de Xbox One que podrían estar en camino y que se espera que en el E3 nos puedan sacar de dudas ¿no? Según se puede leer en el medio extranjero Kotaku, Microsoft tendría previsto el lanzamiento de dos nuevos modelos de Xbox One Los cuales llegarían con un espacio de tiempo considerable entre sí ¿no? Bueno por un lado este mismo año saldría a la venta un modelo más ligero y con mayor capacidad de almacenamiento Estamos hablando de cerca de 2TB según la fuente pero manteniendo la potencia del actual Xbox One ¿no? En cuanto a potencia sería exactamente la misma, sería una especie de Xbox One Slim por así decirlo ¿no? En 2017 llegaría al mercado otro modelo con mejor potencia gráfica, resolución 4K y con la capacidad de dar soporte a Oculus Rift Con los que tendrían un acuerdo en común ¿no? Esta última tendría el nombre en clave Scorpio aunque estas dos nuevas consolas estarían dentro de lo denominado El denominado proyecto Elix en el que estarían también involucrados Windows 10 sacando sus próximos grandes juegos Como Halo Wars 2 y Sea of Thieves entre ellos simultáneamente en todas las plataformas De hecho bueno, hay que hablar de que el cancelado Fable Legends iba a ser el primer juego en implementar precisamente dicha estrategia Y dentro de Microsoft se pretende renovar el hardware cada 5 años Por otra parte el medio The Verge comenta también la posibilidad de que Microsoft quiera lanzar un dispositivo Llamado Xbox TV en al menos 3 años y que también sería anunciado en la Feria de Los Ángeles Dicho dispositivo sería parecido a los Chromecast o Playstation TV Permitiendo jugar en streaming a muchos de los juegos de Xbox One desde otra consola en el mismo hogar ¿no? Además tendría la posibilidad de mostrar el contenido en streaming de canales como Netflix, Kulu o Amazon Como siempre, bueno pues ya sabéis, vamos a estar a pie de cañón con toda la información que se produzca acerca de la gran incógnita Cuál va a ser la futura revisión de Xbox One, qué es lo que nos va a ofrecer Y esta respuesta obviamente la vamos a tener en este próximo E3 Y atentos porque me está sonando una alarma importante y eso es porque hay más información pendiente ¡Pendientes al canal chicos!